¡Suscríbete al canal! Las primeras acciones del proceso técnico requerido para el proyecto de innovación. Por lo que el tema a tratar es, ¿cómo iniciar nuestro proceso técnico? En esta sesión necesitarán su libreta de apuntes, lápiz y bolígrafo. Y como hoy realizaremos nuestro bastidor y la canaleta, los materiales y medios técnicos con los que trabajaremos en esta sesión son Para la fabricación de nuestro bastidor necesitamos Tabla de madera de media pulgada de espesor y 49 centímetros de ancho por 1.15 metros de alto Cuatro tramos de madera de una pulgada de ancho y dos 40 metros de largo Un pedazo de lámina de arcilla de .49 de ancho y .94 metros de largo Cuatro tornillos para fijación de lámina con tuercas rondanas cada uno Para hacer la canaleta requerimos .5 metros de tubo sanitario PVC de 2 pulgadas 50 tornillos para tabla roca Dos abrazaderas tipo uña de 2 pulgadas Además, los medios técnicos que utilizaremos en esta sesión son Taladro, brocas de concreto y metal, una extensión eléctrica, desarmador plano, desarmador de cruz, pinzas mecánicas de 8 pulgadas, un perico de 10 pulgadas, un arco con segueta, una escuadra de metal de 12 pulgadas, un flexómetro y un nivel de burbuja Recuerden que también es importante su equipo de seguridad Casco, guantes y lentes de protección Y por supuesto, ropa cómoda para realizar las maniobras necesarias Perfecto Para iniciar, recordemos que el prototipo de captador pluvial que comenzaremos a crear hoy Es una alternativa de solución que seleccionamos para el problema técnico de nuestra estudiante Si recuerdas Jorge, nuestro problema técnico tiene que ver con la falta de medios técnicos que enfrenta un estudiante, su familia y sus vecinas y vecinos Para evitar la escasez de agua y aprovechar la que llega de diferentes maneras Exactamente, y después de buscar y analizar varias alternativas de solución Elegimos el sistema técnico que consiste en obtener el agua de lluvia que cae sobre el techo del inmueble A través de un sistema que capte el agua de lluvia Claro que sí Recuerden que el sistema que vamos a construir tiene como objetivo principal recolectar el agua proveniente de diversas fuentes para su uso benéfico En este caso nos referimos al agua de lluvia Como este sistema se colocará en la parte superior del inmueble Es muy importante que observemos la forma y los materiales con los que se encuentran hechos los techos Aquí vemos algunos ejemplos que quizás les parezcan familiares Porque en su vivienda lo tienen o en los inmuebles que se encuentran en la zona donde viven En este caso tenemos un techo tradicional con una caída de agua normal Por acá tengo otra imagen que quiero mostrarles donde hay una caída a dos aguas Por este lado Y por acá tengo otra donde se muestra un techado tipo de teja Y por acá bueno se ve inclusive un encharcamiento Que está mostrándose o representado con esta flecha El sentido del agua Que es muy importante ver En nuestro caso para nuestro prototipo usaremos un techo de lámina de arcilla de dos aguas Oye Sandra, pero el techo de nuestro estudiante que tiene el problema técnico ¿No era de cemento? Pues vive en un edificio de una unidad habitacional, ¿cierto? Así es Pero el prototipo será un poco más barato y sencillo de hacerlo De esta manera no habrá mayor problema Porque normalmente los edificios de las unidades habitacionales Tienen el desagüe de su azotea Así que el mismo funcionamiento que veas de este prototipo Es útil para un captador pluvial de un edificio como en el que vive nuestro estudiante Ah, bueno, ya estoy más tranquilo Entonces, vamos a comenzar ¿Ya están listos los insumos y medios técnicos que vamos a utilizar? Vaya, por lo visto está todo ¿Y qué tal ustedes jóvenes? ¿Ya tienen todo listo? Comencemos Lo primero que debemos considerar es la inclinación que tiene el techo de la casa Para poder identificar la caída de agua Aquí observamos que la inclinación es hacia ambos lados En este otro caso, la inclinación es hacia este lado Y de allá, creo que la inclinación está hacia aquel sentido Pues la verdad, yo observo que la caída está hacia atrás De este lado se ve más inclinada Bueno, ya sé Vamos a comprobarlo con un nivel ¿Te parece? Fíjate Está hacia acá Tengo la razón ¡No se ve! Sí, no Veanlo bien ¡Está manipulado! Observen No Yo tampoco estoy muy convencida Bueno, bueno, bueno Ya sé Voy a dejar esto por acá Y tengo una idea mejor Más sencilla para comprobarlo Por allá Vi una canica Producción ¿Puedo tomar aquella canica? ¡Sí! Gracias Bueno, ahora que ya la tengo La voy a colocar aquí Y hacia donde corra Aquí en el centro Hacia donde corra Daremos por hecho que hacia allá es la caída del agua ¿Te parece? Ahí va A ver Fue hacia adelante Y hacia tu lado Ahora sí Esta misma prueba la pueden realizar en casa Y ahora que ya identificamos hacia donde está la caída Pues adelante, Jorge Muy bien Y como quien dice Hasta no ver, no creer Y como vi Ahora te doy la razón Entonces ya sabemos hacia donde está el declive Y nosotros lo dejaremos hacia el frente Es de sabios cambiar de opinión Ya que hemos acordado esto Procederemos a fabricar el bastidor de nuestro prototipo Para ello Utilizaremos el boceto que está en pantalla Solo recuerden Que una persona adulta debe de estar con ustedes Para ayudarles en lo que requieran Y garantizar su seguridad Bienvenidos aKN Para ello Sólo Si Gracias por ver el video. 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 Gracias. Considerándolo como el declive. Por eso deben tomar en cuenta las medidas adecuadas y en nuestro caso mide 49 centímetros. Ya tenemos el bastidor. Ahora procederemos a colocar la lámina con estos tornillos. Utilizaremos para asegurarla mejor. Así que alisten su taladro. Para perforar con broca. La broca de metal. Esta está más bonita. No, tampoco. Esta tampoco. ¿No? Ya lo sabía. Es para ver si estabas atento. No, no, no. Continuemos con la canaleta. Continuemos con la canaleta. Ahora para desagüe. Ya lo sabía. Está más sencillo. Está más sencillo. Ahora vamos a poner esto por acá. Aquí es donde vamos a ocupar nuestro perico. Ahora sí. Por favor. Las rondanas. No era el de peluche, ¿verdad? No, no era el de peluche. Tú crees. Igual. En lugar del perico se puede utilizar unas pinzas mecánicas que tienen mejor agarre. En este caso yo lo ocupé para doblar nuestro soporte. Estos los pueden encontrar en el mismo lugar donde encuentran esta lámina. Hay que tomar en cuenta la altura. Y una vez tomada la altura se marca y se procede a hacer el doblez. ¿De acuerdo? Y sujetamos nuevamente por acá. Sin perder de vista nuestras rondanas y nuestros tornillos, ¿verdad? Bueno. A ver. Esto está aquí. Bien. Listo. Ahora sí. Permíteme tantito otra vez el perico, por favor. Otra vez el perico. Sí. Vamos a apretar este perico. Perico. Creo que ya quedó. Todo listo. Vamos a marcar ahora sí. Voy a ocupar esta. Nuestro desagüe va a ser con un tubo de PVC de 2. ¿Verdad? Por favor maestra. Yo sostengo y tu marca. Ahora por acá. Ahí está derecho. Muy bien. Y procedemos a cortar. ¿Verdad? Ajá. Si me ayudas. Estás tratando. Esto. Bien. Listo. Bien. Yo estoy ocupando el mini arco con segueta. ¿De acuerdo? Porque el otro no pasaría. Y estamos haciendo un corte transversal. Pues no prácticamente a la mitad para que nos ayude el desagüe. Porque puede haber mucho flujo de agua o mucho, poco. Y se puede ir de más. Bien. Terminamos con el corte. Se encorte. Muy bien. Ahora sí. Colocaremos la canaleta para el desagüe. Recuerden que es muy importante tomar en cuenta las dimensiones para solicitar el material con las medidas adecuadas. Y además deben considerar el desnivel. Ya que de ese lado caerá el agua. En este caso es hacia el frente. Y bueno, de esta forma no se va a quedar estancada. Para ello vamos a ocupar estos. Vamos a marcar. ¿Me ayudas, maestra? Claro que sí. A ver. Marca por ahí, por favor. Ahí está. Listo. De este lado. Ahí está. Y bueno, tantito, ¿eh? Voy a tomar el torneo. Ahora volvamos al ejemplo de la casita mayor. Y recordemos que el declive está hacia enfrente y hacia un lado. Por lo que la canaleta se debe colocar hacia ese lado. Oye, Jorge, pero recordemos que también había una casita con caída de dos aguas. Ah, sí es cierto. Ahí tendremos que poner una canaleta de cada lado y hacer una tubería para cada una, ¿cierto? No necesariamente, mira. Lo que se puede hacer a dos aguas es unir cada una de las canaletas. Digamos que tenemos las dos aguas. Una es cada una de las canaletas y por un lado haces la bajada del agua. Para no hacer doble instalación de nuestro sistema. Tendríamos que realizar, pues, esa tubería que conecte una con otra. Y con ello tenemos la bajada. Así ocuparíamos solamente un filtro o un sistema de filtrado para construir, en lugar de construir dos caídas independientes. Eso mismo pensé. Es que andamos con el síndrome del innovador tecnológico. Andale, el síndrome del innovador tecnológico. Sí, eso a veces me quita el sueño. Solo de pensar en todo eso, de que se puede innovar y todo eso, ¿no? Siempre hay objetos o sistemas técnicos que mejorar. Pero de eso hablaremos otro día. Pues, fíjate, Jorge, que hoy merecemos una felicitación porque terminamos de realizar nuestras primeras acciones para construir nuestro prototipo a tiempo. Uf, fue difícil, pero lo logramos. Alumnas y alumnos, con esto concluimos las primeras acciones de nuestro proceso técnico, por lo que debemos señalarlo en nuestro cronograma. Así que vayamos. ¡Qué maravilla! Ir avanzando. La próxima sesión continuaremos con la tubería de nuestro captador pluvial, por lo que necesitaremos 1.15 metros de tubo sanitario PVC de 1 pulgada, 2 tuercas unión de 1 pulgada macho, una reducción de PVC de 2 pulgadas a 1 pulgada, un codo de 90 grados de 2 pulgadas, un tubo de pegamento para PVC, 4 abrazaderas de uña de 1 pulgada, 2 ménsulas para repisa de 20 centímetros por 20 centímetros, un tubo de silicón de uso general. Nos despedimos con un abrazo a la distancia. ¡Cuídense mucho! ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página con alitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma NuevaEscuelaMexicana.cep.gov.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!